¿Qué es lo bueno que tiene, que está todo alineado a lo que hemos estado hablando? Esta presentación va a representar mucho de los temas que se han tocado hoy en la mañana. Como primer punto, hemos visto todos los impactos que tiene el sistema. Disculpen porque esta es una transparencia que empezó por el tema de gases, por eso está mucho más completo y después le fui agregando otros indicadores. Y yo creo que esto representa bien, y yendo un poco a lo que había hablado hoy Martín, porque para mí no es extraño lo que le dio a los indicadores en los productores. Yo me he pasado de extensionista, hicimos trabajos de este tema del impacto ambiental, y yo creo que ahí hay dos temas importantes. Uno que son impactos locales de impactos globales. Y el impacto local es lo que ven los productores, y es un enemigo que lo ven directamente. Por eso es que les preocupa más cuando hacen este tipo de estudios, y cuando ven estas cárcavas de erosión, o cuando ven cañadas que se están poniendo marrón o que se ponen verdes por algas, es cuando realmente ven el impacto ambiental. Diferente es cuando hablamos de impactos globales, que es las emisiones de gases de efecto invernadero, y que es otra preocupación a otro nivel y a otra escala. Naciones Unidas tiene mucha preocupación sobre ese tema, porque ahí va la seguridad alimentaria del futuro. Y entonces por eso el tema de la adaptación al cambio climático y todas las políticas ambientales están a otra escala. Por eso quizás el productor no la ve. Pero sí hoy, lo que sí vemos, es cuando uno hace los análisis de ciclo de vida, y a nivel internacional, que bien decía Oscar, que esta es la metodología que hoy es la que está aceptada a nivel internacional, ve que los impactos ambientales, cuando uno hace un estudio de la cuna hasta la tumba, o sea, de que se extraen los materiales de la fosforita que va a ir a un sistema de producción, hasta que llega, da toda la vuelta, y llega hasta que está el trozo de carne o el filet en un plato de un consumidor final, el impacto ambiental durante todo este proceso, si uno lo sacara a escala sobre una unidad de producto, como decía Oscar, de un kilo de carne en este caso, siempre llega a la conclusión de que el 70, el 85% del impacto ambiental sigue estando dentro del sistema de producción. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no me importan las otras partes del proceso? No, sí importan. Pero sí realmente, si uno quiere tener impacto para reducir esa huella ambiental, actuar sobre el sistema de producción es donde voy a tener más consecuencias positivas para reducir ese impacto ambiental. Por eso los estudios y por eso hoy estamos acá, como decía Verónica, los distintos indicadores que hoy tenemos, si nosotros los conocemos es la mejor forma que tenemos para poder manejarlos. Y ahí, ¿qué ha pasado? Y recientemente, el año pasado, por lo menos para Uruguay, fue algo bastante inédito. Si bien estos temas se vienen hablando hace muchos años, y quizás hace más de 10 años todo el mundo decía, esto no va a llegar nunca. Está bien el tema ambiental, pero recordando lo que decía Walter hoy de mañana, en facultad nos enseñaban cómo hacer para producir más y sacar indicadores productivos y económicos, y las relaciones de los indicadores productivos y económicos era lo que más importaba. Y cuando uno hablaba de indicadores ambientales decían, no, no, pero eso está lejos. Pero no parecía lejos hasta el año pasado, cuando desde Uruguay se hizo la primera exportación de carne carbono neutral. Que bueno, que en principio, por lo que uno puede ver, no es un tema tampoco hoy de una mejora de precios, sino que es un consumidor o un nicho de mercado que se interesó por un producto y que le dio un tiempo a una empresa para decirle, bueno, ustedes tienen que llegar con carne carbono neutral para poder ingresar. O sea, porque nuestros consumidores quieren ver este tipo de indicadores dentro de los cortes de ganado. Entonces, algo que parecía bastante lejos, hoy es una realidad. Y bueno, y esto fue en septiembre del año pasado, si mal no recuerdo, pero esto, ya después se produjeron exportaciones de otros frigoríficos más, que ya empezaron a buscar sus propios nichos de mercado en torno a lo que es carne carbono neutral, porque hay consumidores en otras partes del mundo que están interesados sobre estos temas. Y Uruguay, por su foco de producción y exportación, mira esos nichos de mercado porque quiere valorizar más el producto que venden en el exterior. Y esto nos llevó a mayor intercambio entre ciencia y tecnología, desafío de generar mayores capacidades, y esto es algo que capaz que Uruguay lo va a tener que plantear a futuro porque es una problemática, porque hacer un análisis económico, calcular una rentabilidad o una TIR, la podemos hacer, mucho de lo que salimos de facultad podemos hacerla porque tuvimos esa enseñanza básica, pero hoy los agrónomos que salen de la carrera de ingeniería agrónoma no saben lo que es un análisis de ciclo de vida. Entonces, si nosotros, esto va a ser un requisito a futuro, la facultad va a tener que empezar a tomar nota de cuáles son las capacidades que va a tener que empezar a generar en los futuros profesionales que salgan al mercado. Y bueno, y esto, yo creo que los consumidores están empezando a ver esta tendencia de productos carbono neutral, y bueno, es algo que se está empezando a marcar. Hoy está en la carne, pero si uno mira en otros productos a nivel mundial, hoy ya lo está viendo en una botella de vino 100% carbono neutral, y esto se va a ir extendiendo a otros productos, y estos son etiquetas de productos que están empezando a aparecer hoy y que no nos llame la atención de que después las exigencias empiecen a ir hacia otros sectores de la producción nacional. Pero bueno, cuando uno exporta carne, y esto es algo que es importante, nosotros acá vemos un... Se me adelantó, pero bueno, cuando uno ve este tipo de trozo de carne que llega a un mercado, hay varias etiquetas, ¿no? Porque los consumidores están viendo estas etiquetas, y una es la de carbono neutral, pero acá hay bienestar animal, el never ever three, es que es el tema de sin antibióticos, y sin promotores de crecimiento, etc. Entonces cuando uno exporta, no solo exporta un pedazo de carne, o un trozo de carne envasado, también está exportando sustentabilidad, está exportando calidad, está exportando cultura, porque nuestra cultura es cultura ganadera, y queremos exportar productos que vengan de campo natural, producidos a pastizales, está exportando cultura, está exportando una imagen país, ¿no? De que acepta los compromisos internacionales, y que cumple con los compromisos internacionales, está exportando credibilidad, ¿no? Y por último, está exportando confianza, de que el consumidor, que está en otra parte del mundo, está mirando un producto, y tenga confianza, de que la etiqueta que dice, que es carbono neutral, realmente sea carbono neutral, ¿no? Y que no sea algo que, le puso una etiqueta, que vino alguien, hizo una estimación, y después vino otro, hizo una certificación, y le puso una etiqueta. El consumidor del otro grado, quiere estar seguro, de que el producto realmente tenga, los atributos que dice, ese trozo de carne. Y eso es algo que, que para Iña, cuando surgió este tema, y al hacer algo que sea de credibilidad país, también para Iña, de alguna manera, nos despertó las alertas, de decir, ¿cómo se están haciendo estos estudios, cuando se exporta, o se pone una etiqueta, de carne carbono neutral? Y esto fue algo que, que nos impulsó, hace poco, o sea, porque Iña tiene mucha investigación, y quizás la investigación, toda la investigación que Iña tiene, lo hace a, la sostenibilidad de los sistemas de producción, y quizás con ese foco, que están hechos los programas de investigación, porque uno está pensando en la sostenibilidad, no en la certificación, o sea, cuando uno habla de carbono neutral, una cosa es, hacer un estudio de la sostenibilidad, del uso del suelo, y sacar estimaciones, si el recurso suelo, va a ser sostenible, en el largo plazo, pero distinto es, cuando viene una certificadora, y quiere utilizar un dato, para poner en una certificación, o sea, que es distinto, el componente, del estudio, de investigación, que tiene que hacerse, por eso, que, a partir de toda la investigación, que existía a nivel nacional, tomamos la iniciativa, de reunirlo, en un manual, que fue una primera aproximación, y cómo hacer para sacar, mucha información de investigación, que existe hoy, en los papers, en las series técnicas, de facultad de agronomía, de Iña, de distintas instituciones de investigación, pero hacerlo algo sencillo, para, los que realmente hacen estudios, de este tipo, o para que el productor, lo pudiera tener, si quiere hacer un estudio, y entender de cómo se hace, un estudio de huellas ambientales, por eso es que nos motivó, sacar esto, Iña, en colaboración también, con información que sacamos, de otras, de otros institutos de investigación, como facultad de agronomía, y ahí, a partir de esto, sacamos este primer manual, ¿qué es lo que tiene este manual? Este, simplemente, lo que tiene el manual, es, disculpe la tabla, pero, es, años de investigación de Iña, no pretendo que la miren la tabla, pero es, en detalle, pero, es años de investigación de Iña, de pasturas, de producción de forraje, de distintos ecosistemas, que tenemos a nivel país, de distintas combinaciones, de campo natural, con mejoramientos de campo, de verdeos, de praderas, poder sacar datos, que cuando uno quiere hacer un estudio, de huellas de carbono, en particular, tiene que tomar en cuenta, la digestibilidad de una pastura, o el porcentaje de proteína cruda, que tiene esa pastura, ¿no? Entonces, para el que va a hacer un estudio, le es difícil salir a, a investigar papers, o leer papers, para ver cuál es el dato, que tiene que utilizar, para hacer un estudio, pero esto va a ser la credibilidad, del resultado final, que se obtiene a partir de un estudio, entonces, poner a disposición esto, de, de, de todos los tomadores de decisión, nos parecía que era muy importante, y que era un aporte, de que toda la ciencia, que se ha hecho durante años, pueda estar a disposición, y así como, como hay datos, de, de producción de materia seca, frente a distintos ecosistemas, distintos recursos forrajeros, también, aparecen datos de, años de investigación, de factores de emisión, y si ustedes ven, yo me puedo remontar, ustedes ahora dicen, el tema ambiental, es algo nuevo, pero existen estudios, desde investigaciones, de factores de emisión, este, creo que, que es el más, antiguo que existe, es del año 2012, la primera, una tesis de, maestría, de Giovanna Dini, cuando sacó, los primeros factores de emisión, de cuánto se perdía, como metano, este, de en vacas lecheras, y esto no es, una investigación nueva, y, y se puede decir, ahora la investigación, le está poniendo foco a esto, no, hay años de estudio, que nos parecía importante, tenerlos, ponerlos a disposición, y lo importante es, porque cuanto más, si nosotros queremos hacer estudios, de este tipo, están los que se llaman, los niveles de resultados, de cuando uno hace estudios, de impacto ambiental, y uno puede hacer, un estudio de impacto ambiental, en un nivel 1, 2 o 3, un nivel 1, es un nivel básico, pero un nivel 2, uno ya empieza a tomar datos nacionales, y esto es importante, cuando uno quiere caracterizar, o quiere hacer cuantificar, la estimación, y ustedes ven, por ejemplo, si yo no tuviera ningún dato, el IPCC, que es el panel intergubernamental, de cambio climático, a partir de las guías, provee datos, por defectos, que uno podría utilizar, pero tener datos nacionales, frente a condiciones nacionales, a veces puede llevar, a que tenga, que estos datos, me estén sobreestimando, las emisiones, de emisiones, por ejemplo, de metano, entonces tener datos nacionales, es muy importante, aparte de hacer, para el tema de la certificación, ustedes saben que, Uruguay, hace, el inventario nacional, o sea, que el inventario nacional, este aporte, que hace la ciencia, también sirve, para los cálculos, de los inventarios nacionales, que hace Uruguay, ¿por qué? Porque nos da más, efectividad, nuestros cálculos, y más exactitud, a los cálculos, que presenta, y esto, ¿por qué es importante? Porque a partir de esto, puede cuantificar, cuál es el aporte, que hace cada uno, de los sectores, y esto es lo que sale, de los inventarios nacionales, pero también, a las metas, que se produce, que se plantea Uruguay, según el acuerdo de París, de cuándo tiene, cuáles, nuestras metas, de reducción de emisiones, si nosotros hacemos, estas metas, de reducción de emisiones, en base a datos, nivel 1, para que ustedes, se hagan una idea, es un valor, como se hacía antes, es multiplicar, la cantidad de stock, por un valor dado, que eso nos puede llevar, a un error, enorme, en el tema, de la cuantificación, pero si nosotros, tenemos datos nacionales, de ciencia, podemos saber, si realmente, esta estimación, que Uruguay, propone, para reducción, de la intensidad, de las emisiones, por ejemplo, se logra, con mayor exactitud, no solo acá, otra utilización, de las, de la, de este tipo, de la mejora, de la ciencia, también puede ser utilizado, en esto, y esto, no sé si ustedes, lo han visto, pero bueno, esto es, esto es lo que salió, el SACU Uruguay, hace, que creo que hoy, Walter mostraba, temprano, de por qué, de la importancia de esto, esto de septiembre del 2022, es para la venta, de bonos, verdes, que bueno, que yo creo, que es algo inédito, para Uruguay, y atar, bonos de deuda, a factores, a indicadores ambientales, y cuando uno saca, indicadores ambientales, para tener mayor exactitud, si los basa en ciencia, es mucho más exacto, que tomar datos, por valores, es por defecto, y eso nos puede llevar, a que de repente, no cumplamos con un indicador, y Uruguay, tiene que pagar mayor tasa, de tasa de interés, por un, por un bono, atado, aparte de todo, lo que nos da, de visibilidad de país, y de imagen país, de estar comprometiendo, un bono, a un indicador ambiental, es porque realmente, estamos convencidos, de que, de que lo podemos hacer, en síntesis, yo creo que, tener información validada, a nivel nacional, para estudios ambientales, le da credibilidad de país, y por supuesto, le da la confianza, que necesitamos, que necesitan los consumidores, a nivel nacional, e internacional, los consumidores, hoy a nivel internacional, están haciendo presión, sobre esto, y esto ya va más allá, de la OMC, o sea, esto va más allá, los consumidores, están empoderados, en temas ambientales, y lo que decía hoy Walter, de que, hay países, que no aceptan, la importación de productos, que vengan, de deforestación, es una realidad, y bueno, y para Uruguay, esto es un valor, que tenemos que seguir, fortaleciéndolo, lo otro, este tipo de, de estudios, nos ayuda, a ver, dónde están, las faltantes de investigación, las faltantes, las faltantes de información, y esto, nos tiene que ayudar, a plantear, la agenda de investigación, o sea, que si nosotros, tenemos que ir profundizando, en estos temas, a partir de esto, podemos saber, dónde podemos tener foco, para poder, tratar, trazar la agenda, de investigación, a corto y largo plazo, para obtener indicadores, que al Uruguay, le sirvan, como bien público, va a ayudar, a la toma de decisiones, de productores, y la definición, de políticas públicas, y creo que es parte, de lo que, lo que ayer se mostraba, con la huella ambiental, yo creo que, que si nosotros, tenemos un mapa pintado, donde tenemos, mayor intensidad de emisiones, y otro, donde tenemos, menor intensidad de emisiones, para las políticas públicas, sirve para saber, en qué lugares, cuándo es la mejor forma, de ser efectivo, con las medidas, de trabajo, directamente, con productores, y eso ayuda, a las políticas públicas, pero también, le va a ayudar, a la toma de decisiones, de productores, porque, hoy capaz, no hay un precio diferencial, o está empezando, a haber un precio diferencial, pero capaz, que para futuro, no voy a tener, que aumentar, una dotación de ganado, de un predio ganadero, si quiero obtener, el mismo ingreso, ingreso bruto, por la venta, del producto bruto carne, si yo obtengo, mejor valor, por lo que estoy vendiendo, capaz, que no tengo, que aumentar la dotación, con menos dotación, puedo sacar, el mismo ingreso, entonces, para la toma de decisión, de los productores, también es importante, contar con esta información, y lo otro, en el futuro, de los procesos, yo creo que, es un tema, que se extenderá, otros productos, y bueno, Iña, yo creo que está generando ciencia, a beneficio de múltiples actores, porque hoy, aparece para la carne, y, pero después, podrá aparecer, para un, para un, para un litro de leche, o para ser, para un kilo de naranjas, o para aparecer, para otro tipo de productos, yo creo que la certificación, como yo les mostraba, bien la foto, en el mundo, ya está apareciendo, otros productos, y para Iña, esto, yo creo que es el primer paso, que empezó a dar, para poder reunir, toda la información, la vasta información, que existe hoy, de investigación, ponerla a disposición, y creo que es un proceso, que recién comienza, y que bueno, que va, yo pienso, que va a ser algo, que a futuro, cada vez más, lo vamos a utilizar, así que bueno, esto es un poco, lo que tenía, para compartirles, muchas gracias. Gracias.